La suspensión de clases en el nivel Básico, esto es escolar Primarias Y es por el día de hoy Y por el día de mañana Por lo pronto Esto es para darle la oportunidad Tanto a las autoridades municipales y estatales En las cuadrillas Que estarán trabajando En los servicios públicos y en las vialidades Y bueno, sobre todo por el pronóstico Que hay de todavía una tormenta Que se aproxima en las siguientes horas Para no poner en riesgo Ni a nuestros niños ni a nuestros jóvenes Por eso se ha decidido que reanudiríamos clases Después del periodo de vacaciones Hasta el viernes 8 de enero Esto implica suspensión de clases Por la seguridad Como ya lo dijiste, delegado De los menores En sistema básico ¿Qué son? ¿Qué niveles? Escolar, primarias y secundarias Muy bien, digo, punto y aparte Son las universidades, por ejemplo Pero la UABC Se une a esta moción De darle seguridad a los menores Y de suspender labores En cuanto a lo que sucede En las próximas horas ¿Esto definiría, delegado, entonces Qué pasaría el viernes? Nosotros estamos en continua comunicación Con la Dirección Estatal de Protección Civil Ellos son quienes nos recomiendan En caso de que el pronóstico Que tiene para las siguientes horas Llegar a dar con esa magnitud de lluvia Ya estaríamos decidiendo Lo más seguro el jueves Eso del mediodía La situación del regreso a clases Para el viernes O si se pasaría todo hasta el lunes Por eso hay que estar pendiente De Protección Civil Quien está dando estos avisos Sí, estaremos muy atentos Porque de hecho es un dato muy importante Las lluvias más intensas Serían a partir de hoy por la noche Pero podrían mantenerse todo el jueves Hay que estar coordinados Como bien lo dices, delegado Nos preguntan ¿Hay suspensión de clases? Obviamente los alumnos No se tienen que movilizar Pero maestros Y administrativos También se les permite No asistir a los planteles Así es La suspensión es general Es tanto para personal Docente Administrativo Y obviamente para los alumnos ¿Alguna forma de contacto Con el sistema educativo Que nos puedas compartir, delegado? En caso de que haya dudas De padres, de familia De alumnos Y que quieran Entrar en contacto directo con ustedes Claro que sí Mira, lo que es La línea oficial del sistema educativo Donde estamos Tenemos una grabación Y daremos ahí el aviso Inmediato de la reanudación Es el 633-5000 Y de las oficinas Estamos aquí en el sistema educativo Es el 973-4400 Muy bien, pues seguiremos pendientes Si nos los permites, delegado Cualquier cosa Aquí estamos en todos los espacios Informativos y de entretenimiento De Unirradio Para avisarle a la comunidad Lo que sea pertinente En cada momento Durante estas contingencias ¿Algo que agregar Antes de despedirnos, delegado? Nada más estar al pendiente De los avisos Que estaremos dando A través de los medios De comunicación Y de nuestra línea oficial Y si en caso Que todo está listo Pues renovaríamos clases Ya viernes 8 Estaremos muy pendientes Muchísimas gracias Y buenos días Igualmente, buen día Hasta luego Es el delegado Del sistema educativo estatal De Baja California Aquí en Tijuana Adrián Flores Ledesma ¡Gracias!